Ay, Petro o Duque, una de esas casillas electrónicas Un voto por Duque Jejeje, no, en serio, quiero votar por Petro Dos votos por Duque ¿Qué? Por favor, es momento de un cambio Tres votos por Duque No, no, no Seis votos por el presidente Duque Oigan, esto parece arreglado como las encuestas ¡Ah! ¡Esta máquina es un fraude electoral! Debo avisárselo al presidente Duque Esto no pasa en Colombia, puede pasar en Antioquia, pero no en Colombia ¡Ah, vengan!